Un buen día, ahora vamos a ver cómo descargar, configurar e instalar SAS Planet para obtener imágenes satelitales. Aquí tengo la página de SAS Planet de descargas, acá la última versión al 2023-0706, en la SAS Planet Nightly 23-0706. Procedo a descargarla, aquí vemos que ya está descargada SAS Planet Nightly, la abro y voy a proceder a descomprimirla. En este caso, Extract2, la voy a poner aquí en el disco E. Como recomendación del propio SAS Planet, nos dice que no usemos espacios ni caracteres especiales en la carpeta o directorio donde vamos a descomprimir. Entonces le dejo directamente en el E, como SAS Planet. Ok, paso al disco E, en mi caso, disco C, disco D, como ustedes gusten, y tengo SAS Planet. Ya tengo acá, ahora solamente debo ejecutar SAS Planet. Voy a ejecutar SAS Planet y les voy a compartir un error frecuente que aparece y que un usuario me solicitó su ayuda y finalmente pude resolverlo. Acá me dice que no es posible ejecutar los mapas, aborting, unable to load map. Entonces le pongo OK y no se abre. No sé si se fijan ustedes, pero acá se creó una carpeta de mapas, maps, y está vacía. La puedo borrar. Regreso nuevamente al explorador y me voy a ir acá en el foro de SAS Planet. Igualmente este enlace les voy a compartir conjuntamente con el anterior en la descripción de este video. Aunque sea en ruso, pero debemos descargar este archivo que dice Master ZIP. Hago clic. Aquí me aparece descargado como mapmaster.zip. Lo abro. Simplemente dentro del directorio SAS Planet voy a copiar esta carpeta. Simplemente la arrastro. Y listo. Está ya descargada la carpeta maps. Copiada dentro del directorio de SAS Planet sin usar espacios ni caracteres especiales. Entonces ya no debería tener ningún problema. Vamos a ver. Ejecuto SAS Planet. Y vemos que se abre correctamente. Maximizo. Por ejemplo, voy a explorar en cualquier lugar. Zoom. 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 Estoy aquí. Y quiero una imagen satelital de este lugar. Entonces debemos buscar nuestro base map. Justo acá. Donde están los base maps. Tengo algunas otras capas que podría agregar. Pero me voy donde dice satélite. Acá tengo diferentes opciones. Por ejemplo, con este satélite. De Bing. Cambio de satélite. Por ejemplo. El de Google. Otro satélite. El de SR. Y así tenemos múltiples satélites. Ahora, para descargar una imagen satelital de alta resolución. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Simplemente hago clic en este icono que dice Shift Snap to Active Grids. Hago un clic. Y voy a dibujar el área que deseo descargar. Marco un clic izquierdo. Para señalar el primer punto del recuadro. Y luego dibujo la superficie que deseo descargar. Hago clic. Se me abre una ventana con opciones. Por ejemplo, acá me dice el base map que va a usar. Acá está el zoom. Por ejemplo, le puedo poner con un 18, un 19 y un 20. Está bien. Paso a la pestaña Stitch. Acá el formato de salida. Quiero como JPG. O un GeoTiff. Voy a ponerle un GeoTiff. Acá la dirección donde voy a guardar. En este caso, como prueba, lo voy a poner directamente en la raíz del disco. Voy a poner imagen, imagen, punto Tiff. Me aseguro que esté punto Tiff. La proyección. Acá tenemos diferentes estilos de proyección. Y en este caso, puedo seleccionar el que sea de mi interés. Pero voy a seleccionar en coordenadas geográficas. El WGS84. Acá muy importante, donde dice Create GeoReferencing File. Activamos W. Acá también el zoom. En 18 está bien. Y le damos simplemente clic en Start. Para que inicie. Como es un área pequeña, no demoró mucho tiempo. Ahora si exploro el disco E. Aquí tengo la imagen Tiff. Ahora la voy a cargar en cualquier programa que admita imágenes raster. Por ejemplo, QGIS, ARGIS, cualquiera. Aquí tengo abierto QGIS. Simplemente la imagen Tiff la voy a arrastrar. Y vemos que aquí ya tengo mi imagen satelital descargada y georreferenciada. Muy bien, esto es lo que les quería indicar. Si les gustó, no olviden darle una manito arriba a este video. Suscribirse al canal. Y compartirlo por todos los medios sociales. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!